¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. ¡Soy a la Vale! Y el día de hoy tenemos un video de Sala de Emergencias. Y bueno chicos, en el episodio de hoy número 36, si mal no me equivoco, tenemos a Alegría Such, así que bueno, fue creada por Dani Marte. Un besito, muchas gracias por mandarle tu información. Así que bueno, le damos. Dice, hola Vale, te presento a Alegría. Ella necesita urgentemente de tu ayuda. Su rostro le da tanta vergüenza que lleva una máscara. Amo tus videos y saludos. Post data, me gustaría que tenga el mismo color de pelo, piel y ojos. Ok, perfecto mía. Entonces lo que vamos a hacer es pasar al gas. Y bueno, checa, aquí está Alegría. Lo que voy a hacer va a ser sacarle su guapita para ver qué queda. Con lo que no entendí de mismo color. No entendí si ella quiere que la sim tenga los mismos colores ahora. O que le mantenga los colores que ya tiene. No se me explica. Yo creo que, yo creo que quiere que yo le mantenga lo que ya tiene. Puede ser de color. Es como puso. Ok, yo creo que le voy a conservar los colores que tiene de piel y de cabello. Porque eso fue lo que logré entender. O lo otro que a lo mejor te estoy diciendo es que quería que tuviera el mismo color de piel de ojo y de pelo. Pero no tendría mucho sentido como elegir un color de piel y el mismo color del pelo. Porque sea un poquito extraño. Así que creo que lo que se refiría era mantener lo que ya tiene. Así que bueno chicos sin más preámbulo comencemos a cambiarlo. Permítate esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!